Este es un chicsá, un chicle orgánico. Este es el mismo chicle masticado formado por elementos biodegradables y naturales. Los ingredientes que conforman esta tableta son jugo de caña, látex de chico zapote, jarabe de agave, extracto de hierbabuena y el ingrediente colectivo, que como su nombre lo indica, está formado por muchos componentes. En este paquete también hay un hombre, una gorra roja, un par de botas, una cuerda, un machete y la selva. De los chicos zapotes que crecen en la selva maya, Ismael extrae chicle natural de manera sustentable. Se siente de maravilla porque tú estás arriba, se siente el aire fresco, el aire fresco, el aire fresco. Más bonito, más se siente. Rubén, ¿cuántas machetadas le puso el zapote? Pues como unos, como unos mil machetazos, como unos mil machetazos. Cuando cocinan el chicle, estos hombres le suman unas cuantas frisas tropicales al paquete de chixa. Huele muy rico cuando está cocinando. ¿Ya le está poniendo bueno el chicle? Salud a los marquetas. Sí, señores, para que se vean de quién es. Este es Tres Garantías, un pueblo en Quintana Roo. Aquí las familias de los chicleros se encargan de agregar su toque al ingrediente colectivo. Mi esposo se dedica a chicleando. Puede uno comer hasta un poquito más bien. Ella le ha comprado su moto, su paila. Apenas hicimos nuestra casa. Y ahora estamos unidos todos. Es una bendición lo del chicle. Aparte de todo esto, los paquetes de Chixa contienen bicicletas, fiestas, pasteles, llamadas de teléfono, partidos de fútbol, viajes a la playa y tres discos de rap. Mástica Chixa, goma de mascar, chicle natural de la selva maya, mi padre chiclero, yo soy rapero, chache Chixa. Esta es la planta de producción de Chixa, el único lugar del mundo donde desde 2009 se elaboran paquetes de chicle natural utilizando productos orgánicos certificados. Cuando los chicles están listos para partir, Manuel Aldrete se encarga de contactar distribuidores en todo el mundo que se van sumando al ingrediente colectivo. Una vez exhibidos los paquetes de Chixa, esperan el último ingrediente. Cuando Bruno compra Chixa, sus monedas entran en una cadena de comercio justo. El dinero llega al consorcio chiclero y se reparte entre las 46 cooperativas de Campeche y Quintana Roo, que cuentan con seguridad social y becas. Los chicleros reciben un pago equitativo por su trabajo y los ingresos sirven para mantener a sus familias que viven en poblados de la selva maya como tres garantías, en donde algunos se pondrán felices de formar parte del último eslabón de la cadena. El ingrediente colectivo se completa con lo que pone cada una de las personas que mastica Chixa. Si quieres entrar al paquete y formar parte de todo esto, el ingrediente que le falta a Chixa, eres tú.